Finalizando otra jornada vamos con el éxito que tuvieron los golpes y que los hizo conocidos en Chile y en toda América y en gran parte del planeta. Se titula Olvidarte Nunca. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras, habrán en mi vida, si tú me soñaras, allí yo estaría. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca. Y si alguna vez, al pasar el tiempo, en algún recodo de tu sola vida, tú te propusieras regresar conmigo, te lo ponen seguro, que si me lo pides, volvería atrás hacia lo perdido. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Pasarán los días, pasarán los días, otra vez, si juré contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras abran en mi vida, casi de soñar aquí yo estaría, pero a ti olvidarte nunca, si juré contigo olvidarte nunca. Y a ti 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 olvidarte nunca.